¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos una vez a un nuevo video de Go The Kiss y esta vez hablando del nuevo parche que va a ser implementado para ser más exactos el 26 de febrero que nos trae muchísimas nuevas cosas bastante interesantes de las cuales vamos a hablar de aquí para adelante así que espero que sea de su agrado, ya saben, no se olviden suscribirse, darle like al video para no perderse más videos así ¡Y empezamos! Empezamos en el salón crucero, disponible para lo que va haciendo la gente VIP para ser exactos, este va a estar disponible para los VIP de nivel 12 para adelante estará disponible la piloto Julian Lin, también desde el 26 de febrero hasta el 5 de marzo que es el próximo mantenimiento y para la gente normal que no se gasta ni un dolaruco en el videojuego para la tienda flotante estará Kella Brown, Janet, Evo, Fili Xenakis y Pátima ¡Así es! Pátima, listas para poder adquirir sus medallas desde el 26 de febrero hasta el 5 de marzo también hasta el próximo mantenimiento, Pátima es la gran sorpresa y se agradece mucho señor Fruero Games por incluirla ¡Alabaré, alabaré! Otra de las cosas que se actualiza también son los paquetes de compra en la tienda del juego ya saben que yo no hablo absolutamente de todos los paquetes de compra ya que pues apuesto por un juego limpio sin gastarte de dólar en lo que va haciendo el juego pero siempre hablo de los paquetes que son un poco curiosos de lo que va haciendo el juego en sí uno de ellos es este paquete que venderán 400 puntos de experiencia VIP y 45 box armor por $9.99 claramente esto, pues lo más importante es que ahora están vendiendo experiencia VIP literal, es como si te vendieran experiencia VIP por $10 es 400 puntos en sí y 45 armor box que yo creo que los 45 armor box están ahí como para decir vamos a ponerlo un poquito más escondido ¿no? para que no sea tan evidente que vendamos puntos de experiencia y otro de los paquetes que están bastante interesantes es este de aquí el cual cuesta $29.99 el cual nos dan $1.200 puntos de experiencia VIP 300 medallas de Jung & Jung, 300 medallas de Hanazawa, Lena y 1500 unit core, o sea núcleos de unidad por $29.99 que también está bastante interesante así que si eres de los primeros que quiere adentrarse lo que va haciendo el mundo VIP, esto creo que son los más recomendables por así decirlo y luego tenemos otro paquete que se nos va a estar incluido por $99.99 que nos trae la exorbitante suma de 4.000 puntos VIP de experiencia madre mía, no sé cuántos niveles te subirá 4.000 puntos de experiencia VIP pero no viene solo, sino con 500 ammo box de balitas eso sí, son balas en realidad y 50 medallas convertibles es impresionante el número que nos da por 100 larucos así que yo la verdad si estuviera 100 larucos o me los encuentro en la calle lo primero que haría es ir a mi casa y guardarseme el que decía porque yo no pienso gastar nada hacia Offer Games la siguiente lista de pilotos que va a aparecer a continuación han sido rebalanceadas papu, así que tú eres de las que usa estas waifus en sus formaciones mucho pero mucho ojito con lo que va haciendo el rebalanceo de estas waifus porque podría ser que te estén malogrando aquí lo que va haciendo tu equipo así que mucho ojito gente, mucho ojito el video es un vídeo que va haciendo tu equipo así que yo no voy a hacer nada ¡Suscríbete al canal! 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 juego. Así que gente, por favor muy atentos a estas fechas porque no va a haber otra oportunidad para poder recuperar esta recompensa que realmente es muy pero muy valiosa Así que gente, esto ha sido absolutamente todo lo que va siendo el parche que se nos va a poner mucho más adelante que es el 26 de lo que va siendo este mes y está bastante, bastante interesante y sobre todo nos han adelantado noticias que pues a futuro van a ser muchísimo más interesantes de renaciendo el juego porque ya estaba estaba tocando un poquito fondo y ahora si se le está viendo que se están poniendo mucho más esfuerzo. Así que nada gente, espero que les haya gustado, a mi me ha encantado, a esperar lo que va siendo el parche y pues nada, nos vemos en un próximo video de parche, no te olvides suscribirte dale like y ponerme en el comentario que te ha parecido el parche y nos vemos en un próximo video. Adiós